En el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Santo Espíritu Estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar Estamos aquí Señor, a tu disposición Para alabar y agradecer Es en tu nombre Señor Que comenzamos este concierto de oración Y queremos pedirte tu bendición Sobre todas las personas presentes en esta vigilia En la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México Así que por todos los rincones de Latinoamérica y el mundo Por todos ellos pedimos Señor Que derrames tu Espíritu Santo Háblanos Señor en esta noche Revelanos tu voluntad para nuestras vidas Necesitamos oír tu palabra Hasta aquí hemos llegado a algunos de nosotros arrastrándonos Que me hable tu palabra Necesito hoy Señor de tu alimento Olvídate de ti Por eso olvídate de ti Y mira a Jesús para morar Antes del Calvario Cristo pasó por el Getsemaní Aquella noche en vela en el huerto de Getsemaní Sudando sangre Aquella vigilia como la que estamos teniendo nosotros esta noche En la Basílica de Guadalupe Fue el secreto de la fuerza de Jesús en la cruz Es el poder de la oración Y es el poder del total abandono en Dios Entremos en el Getsemaní ¿Acaso ignoras aquel momento Cuando allá en el Getsemaní Alzo su vista hacia el firmamento Lloraba el Padre Lloraba el Padre Por ti y por mí Esta noche aquí en la Basílica de Guadalupe Permitidme recordar otra historia y otro encuentro Que todos conocemos muy bien El de Juan Diego Con aquella doncella a quien él llamó Hija mía Mi muchachita La más pequeña Uno de los pasajes que más me han impresionado En el Nican Mopowa El relato que cuenta este encuentro Es aquel En que la Virgen María Intenta calmar a un Juan Diego Que se hundía entre cientos de dudas y pensamientos Como tal vez Como tal vez Estemos algunos de nosotros en este momento Por eso creo que estas palabras son también para ti Escúchalas Como si te las estuviera diciendo esta misma noche La Madre del Señor Estoy aquí yo Que soy tu madre Que soy tu madre Y estás bajo mi sombra Y resguardo Ave María Ave María Necesitamos silencio Para oír los lamentos Necesitamos silencio De María podemos aprender muchas cosas Pero sobre todo De su silencio De su confianza De su fiarse Ciegamente en Dios Es de lo que más podemos aprender Y hace Todo lo que Él Os diga Y María Guardaba estas cosas Dentro de Su corazón Quiero decir que sí Como tú María Quiero seguirle a Él Como tú María Un día Como tú Un día Como tú Quiero seguirle a Él Quiero seguirle a Él Los caminos del Señor son extraños Su fuerza está En la debilidad Y la riqueza ¿Dónde está la riqueza? ¿En qué? En la pobreza Y la felicidad se halla muchas veces En la contrariedad Descansaré En tu presencia No dejaré Que la inquietud Viene mirada Descansaré En tus promesas Y esperaré En ti Mi Dios Gracias Padre Gracias por revelártenos Por mostrarnos tu corazón Por compartir con nosotros Simples mortales Tus deseos más profundos Tus propósitos Como hiciste con Juan Diego Con la Virgen María Con tu propio Hijo Con nosotros Y gracias por darnos La libertad de elegir Porque esa es Tu pedagogía Padre Así nos estás preparando Como hijos Como la playa Como el pasto verde Viento y refugio Es el amor de Dios Libre nos hizo Sobre el vasto mundo Para aceptarle O responderle No La libertad de ser nosotros mismos Para vivir Soñar, crear, servir Extiende tu hallate Extiende tu hallate Y enseña lo que llevas Extiende tu hallate Que pasa el más pequeño Que pasa el más pequeño De mis hijos A donde vas A donde te diriges Que pasa el más pequeño De mis hijos A donde vas A donde te diriges Que ninguna otra cosa te aflita Que no te apriete Con pena Que a vete ahora Que mañana aquí te aguardo Que a vete ahora Que mañana aquí te aguardo ¡Gracias! ¡Gracias!